Tal y como estamos publicando en nuestro medio, en este diario, no han renunciado. Es decir, enviar una carta a un medio de comunicación no es una renuncia hasta que no se exprese de forma oficial en la Junta Electoral Central. ¿Ustedes desde el Partido Popular creen que efectivamente renunciarán posteriormente a las elecciones y salen elegidos a recoger sus actas? ¿O que esto es, digamos, como una cortina de humo? Mire, yo la palabra de un condenado por terrorismo nunca me la creo. Bueno, por lo tanto, habrá que verlo, pero los hechos están ahí. Y vuelvo a reiterar, aquí lo importante no es lo que ha hecho Bildu llevando a terroristas en sus listas e incluso sigue llevando a terroristas condenados por delitos de sangre, que solo han dado ese paso de decir que renunciarán por la presión social y, por tanto, por la presión de la sociedad española en su conjunto, defendiendo la dignidad de las víctimas del terrorismo. sino que la clave está en que hay un partido, que es el del presidente del Gobierno, que está gobernando con ellos y que, aparte de sus silencios, no hemos obtenido ni una sola respuesta ni una sola declaración en la que diga que no se apoyará en ellos y que romperá toda posibilidad de acuerdo con ellos. Y yo creo que esto es la clave. ¡Gracias! ¡Gracias!